Ey, la mami chula, lorna, duro mami chula, el mic, tu demencia Super lor, la chica que se encuentra caliente, llego la que pedí a la gente Y métele, vámonos pa'l agua y pa'l frente, si eso es tuyo, dale y que tiemble Pum, pra acá, 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 pra acá Pum, pra acá, pra acá, pra acá, pra acá, pra acá, pra acá Dale mami, dale, bum, pra acá, pra acá, bum, bum, pra acá, pra acá Bum, bum, pra acá, pra acá, bum, bum, pra acá, pra acá Bum, bum, pra acá, pra acá, bum, bum, pra acá, pra acá Bum, 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 pra acá, pra acá No cualquiera me quita la braga, yo no lo vendo pa' Guccini Praga Él me cabrió y lo mandé pa' Praga, y mi matona le hacen praka, 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 praka Viente, tengo mi fucking money, yo soy más sweet que la honey, honey Tu pa' y me ve, dice que ya honey, a mí me gusta estar soltera, así que sorry, sorry Mami solterita, te ve más bonita, tiene un culo grande, carita y tetita Me pongo demente si el panty te quita, ahora date la vuelta y parte la pista Duro, muévete como me gusta a mí, dale, québrate que ya me voy a venir Mueve, tranquila que a nadie le voy a decir, dime dónde la quieres, tienes que decidir Dale mami dale, bum, 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 pra acá, buck? Bum, 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 pra acá, buck? Ven mi cuchi cuchi, tírame el yacuzzi que tengo la bala para ese kuzzi Tengo una gata que le digo kuzzi Cuando se lo mamo, él me grita, oh, shit. Tú estás cruel, tú estás papi, tú estás heavy. Soy tu pai, soy tu mami, trae la jelly. Por el front, por atrás, estamos ready. Soy la futura mamá de tu baby. Tú pides pra acá, tú pides pra acá, tú quieres pra acá, y te doy tu pra acá, tú pides pra acá, tú pides pra acá, tú quieres pra acá, y te doy tu pra acá. Duro, muévete como me gusta a mí. Dale, quiebrate que yo me voy a venir. Mueve, tranquila, que nadie le va a decir. Dime dónde la quieres, tienes que decidir. Puta cruel de esta puta puta braca. Pum, bum. Praca, 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 praca. Puta cruel de esta dura puta braca. Praca, 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 praca. Dale, mami, dale. Puta cruel de esta puta puta, lorna. Pum, papi, 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 papi. Pum, braca, praca. Puta cruel de esta puta, la manichula. Pum, bum, pulona. Pum, bum, ba, praca. Gracias.